Me parece este momento muy preciso Para contarle al mundo todo mi sentir Pues yo nunca he pretendido ser más fuerte Del que vino o los que faltan por venir Solo vivo de emociones este instante Y dejaré mi voz volar hasta mi fin Sin forzar ni un segundo mi destino Lucharé aunque yo tenga que sufrir Navegaré hasta que el tiempo diga basta Navegaré de frente y siempre cara a cara Navegaré buscando el rumbo perseguido Y al encontrarlo he de tomarlo Pero jamás yo dejaré de navegar Por temor a naufragar Solo vivo de emociones este instante Y dejaré mi voz volar hasta mi fin Sin forzar ni un segundo mi destino Lucharé aunque yo tenga que sufrir Navegaré hasta que el tiempo diga basta Navegaré de frente y siempre cara a cara Navegaré buscando el rumbo perseguido Y al encontrarlo he de tomarlo Y al encontrarlo he de tomarlo Pero jamás yo dejaré de navegar Por temor a naufragar Por temor a naufragar Navegaré Navegaré Navegaré